Tres, cuatro... No, no me vas a vencer. Tampoco me puedes asustar. No, no me vas a vencer. ¿Es neta? Luis Enrique. Maestro, por favor. No, váyanse todos al carajo. Sobre todo tú. A ver, a ver. Yo sé que te es muy difícil ver a toda tu gente aquí conmigo, pero pues pasa, hermana, es música, relax. Siempre has querido ser como yo, pero ni porque te robes a toda mi gente me vas a llegar a los talones. A ver, a ver, a ver, carnala. Aquí nadie se está robando nada, ¿eh? No somos objetos. Somos personas con voluntad propia y estamos trabajando. Por favor, un poco lo respeto, carnala. ¿La estás defendiendo? ¿No te das cuenta que esta mosca muerta te está utilizando para joderme a mí? A ver, a ver, ¿podemos calmarnos, por favor? Mira, no todo el mundo gira alrededor de ti, carnala. Qué envidia me tienes, ¿eh? Puedes robarte a toda mi gente, hacer lo que se te dé la gana. No me importa. No los necesito. Alejandra, ¿no te estás dando cuenta que tú eres la que nos está alejando a todos? ¡Ay! ¿Desde arriba? Sí, sí, por favor. Sí, desde arriba, desde arriba. Dale. Gracias por ver el video.